Buenos días, mi nombre es Silvia Espina y soy docente de artes de Escuela de Capacitación de Compensar. El día de hoy realizaremos una postal en acuarela donde podremos enviarle un mensaje afectuoso a nuestra familia. Para esto necesitarás una hoja de papel acuarela, los colores que tengas en casa, en este caso yo utilizaré acuarelables, algo redondo con lo que pueda realizar una figura, un lápiz, un pincel y un marcador. Si deseas realizarlo solo en colores no necesitarás el pincel. Empecemos. Bueno, lo primero que realizaremos es que con nuestra tacita o cualquier objeto redondo que tengamos en casa, realizaremos un círculo. ¿Listos? En ese círculo que hicimos vamos a dibujar algunas flores. Para realizar flores lo único que debemos tener en cuenta es empezar a tener un centro y a partir de ese centro sacar diversos pétalos. En este caso voy a realizar una orquídea, que es pétalo, pétalo, un pétalo en el centro y dos pequeños a los lados. Y voy a realizar una flor básica de cinco pétalos. Recuerden, el secreto es hacer que todo llegue al centro. Marcar aquí el centro y ya tengo mis dos flores básicas. Ya el resto de lo que haremos es realizar apliques. Esos apliques pueden ser frutos de la misma flor que les conlleven hojitos. listos. La idea es que puedan ir decorando de forma libre su imagen. Voy a cruzarle algunas hojitas y ya lo tendré para empezar. Una vez ya he boceteado lo que quiero desarrollar, vamos a empezar a trabajar con nuestros colores acuarelables. Pueden hacerlo con acuarelas, las personas que no tienen acuarelas en casa pueden hacerlo utilizando cualquier pintura que tengan. Le van a aplicar, cogen esa pintura y le aplican un poquito de agua y de esa manera realizaremos un agua. Vamos a hacerlo rápidamente, básicamente para que cada pétalo tenga volumen, le voy a pasar suavemente el color oscuro por un borde y voy a utilizar un rojo un poquito más brillante. Para acabar de darle la forma. Si no tenemos colores o ninguna pintura en casa, podemos dejarlo solo a color. Van a ver que igual se va a ver muy lindo. Y nos va a servir para mostrarle a nuestras familias. Aquí le doy la forma, ya empiezo a marcar algunas líneas. Listos. La otra flor la voy a hacer con el amarillo. El amarillo la mayoría de veces simboliza esperanza. Entonces voy a empezar primero a borrar esa línea acá. Digamos que en el amarillo sí se ve bastante cuando marcamos líneas fuertes. Entonces prefiero que me quede suave. Voy a marcar amarillo en las puntas. Y rojo adentro. Hay gente que también, naranja adentro, hay gente que también realiza este tipo de ilustraciones con los marcadores haciendo lo mismo. Van poniendo primero el tono claro y luego van fundiendo hacia el oscuro. Una vez he marcado todo voy a hacer lo mismo que hice en la otra. Como quedar algunas zonas de mayor intensidad. Pensando siempre en que mi flor tenga volumen. Listo. Casi como si estuviera delineando con el mismo color. Hasta ahora lo único que hemos hecho es colorear todas nuestras hojitas. Para la hoja voy a meterme con azul. Y luego sí voy a entrar con el verde. Y ya más o menos tenemos nuestra ilustración. Si vieron es sencillo yo lo puedo hacer con cualquier flor. Es solo pensar que hay un centro y que ese centro vamos a desprender como todas nuestras hojitas. Este va a ser un capullo de la amarilla. Entonces voy a trabajarle. Hacia acá. Una vez la tengo así ya vamos a trabajar con nuestro pincel. Entonces voy a darle a escoger cualquier pincel en punta que tengamos. Una vez lo tenemos así lo vamos a empezar a delinear. Entonces voy a hablar. Pues puede ser. Y ya vamos a empezar. Gracias. 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 Listo. Para retocar el círculo podemos colocar de nuevo nuestra vasija y realizar la línea. ¿Vale? Una vez lo tenemos así podemos pasar suavemente el porradador ya que no deseamos que nos quede nada del lápiz y vamos a mandarle un mensaje a nuestra familia. ¿Ok? Esto lo podemos realizar utilizando lettering. Acuérdense que los trazos que van hacia arriba van a ser delgados, usen la punta del marcado y los que se van hacia abajo deben ser más anchos. Básicamente el marcador debe ir más derecho hacia arriba y baja más horizontal hacia abajo. ¿Listos? Entonces vamos a realizar el mensaje que queramos enviar a nuestras familias. en este caso acuérdense que los trazos delgados van hacia arriba y hacia abajo deben ir más anchos. delgados. delgado hacia arriba y hacia abajo, más ancho. delgado, más ancho. Listo. También podemos darle curvatura de donde quieran, enfatizar una línea. Al final podemos decidir darle énfasis y algunas líneas que deseamos que se marquen más listos así quedó nuestra postal para enviar y recuerda en compensar también estamos contigo